Música Si me dicen que me quieren, pero me hacen ya su querer Y me muero por la cara, de sentir su cuerpo cerca Alucen, se me supe ser su nombre y me vuelvo a volar Si tú se pusieron, tú eres un gozazo, tú eres un gozazo, tú eres un gozazo En tus corazones llena y de fuerza en tu valor Dejo de salir del pueblo donde te invasen Música Música Si me dicen que no quieren, a tus ojos frente a frente Que vuelves a enamorarte, y eso a ti no te conviene Música Si me dicen que no quieren, a tus sueños ofrecer su nombre y me vuelvo a lograr Si tú se me siento, tú eres un gozazo, tú eres un gozazo, tú eres un gozazo Música Música Me dicen que te olviden, porque ya no se enlace Música 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 Se meironos en la suerte, y no encuentro en dolor Música 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 Soy, 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 soyesse Soy de confesas su marzada y me vuelvo a llorar Siempre obsesedir casualmente a todos los días En tu corazón me lleno noto el vibe diego de insanil, te Raisa falta atrás deeeee Seguro, seguro, seguro Sí, señora, muchas gracias